¡Atención! Esto que vas a ver a continuación es un mod Una modificación o conversión total de un videojuego Precisa de un juego para funcionar, probablemente comercial El contenido adicional proporcionado por el mod es totalmente gratuito Ya que está hecho por uno o más jugadores para el disfrute de la comunidad del juego ¡Que no vengáis! ¡Que vais a la muerte! Venga, me quedan dos jabalinas ¡Muerto! ¿Alguno más? Con ganas, os veo con ganas ¡Venid! En toda la cabeza ¡Luchad como hombres! A ver... Tengo renombre... Bueno, bastante renombre, sí Pero... Bueno... A la verdad de los veteranos A ver si por lo menos se recuperan Sí, vamos a seguir con esto, sí A ver si por fin puedo saquear esto ¡Olé! ¡Venga! ¡Luters! Pero si es que no me vais a durar nada ¡Venga! Es que hay... Y oleadas, y oleadas ¡Madre mía! Si es que me dice... Oye, estás saqueando un sitio Pues vamos a joderte Pues nada, venga Vamos a ver qué tal Venga, primera oleada Uno muerto Otro ¡Mira! Que quiere que saque la espada Bien, vamos a ello Ahí estamos Por el costado Y... No, joder Han fallado las dos ¿Qué coño? ¡Toma! ¡In the face! Puñetazos, claro que sí Te voy a reventar a puñetazos ¿Por qué no? Patadas Puñetazos Patadas Te voy a reventar a hostias Cabrón Bueno, me he hartado Hachazo Y limpio ¡Oh! ¡Ah! ¡Os moráis ya! Bien En este pueblo de 50 habitantes Por fin podré Saquearlo Si es que no me vuelven a atacar Venga, por favor Es que yo solo Yo solo, mi personaje Va a tener que quemar todo el pueblo En fin Vinaros 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 Ay, Vinaros Vinaros Cuando te queme Hasta los cimientos No va a quedar nada Ahí, ahí, ahí Telita, telita Bien, bien Que arda Que arda el pueblo Que arda ahí Sí Y espero que sea rico Espero que sea rico Y tenga mucho Que luego que vender Necesito Por lo menos Para que me pueda comprar Un ejército entero Que coño Más looters Bueno Lo que es básicamente mío He entrado He cargado Me he cargado A todos los que había dentro Me he cargado A unos Dos Siguiendo la historia La lucha Por un puñetero Pueblo de mierda Que muráis Puñetera vez No te escapes Lo bueno es que el escudo Me cubre por la espalda Así que si me doy la vuelta No me hace nada daño ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está Ven aquí Cabrón Voy a por ti Voy a por ti Me da igual que me des Si no me hace fe No me hace daño Toma Te he cortado la pierna Bueno Pues a ver Si ahora sí Me dejan Saquear el pueblo Tranquilo Después de haber matado A otros cuarenta Ah no Es que todavía Queda alguno Todavía quedará alguno Y todo Venga Vamos a investigar ¿Y por dónde? ¿Y por dónde? ¿En serio? ¿Queda alguno por aquí? No puede ser Mira que muertos ¡Ay que muertos! Ese lanzazo en el costado ¡Ay que bien! Voy a seguir avanzando A ver si por aquí hay algo Venga Venga Pitas Pitas Venga chicos Bonitos ¡Oh! ¡El Endil! ¡El Endil! Toma Por Gondor Bueno Ya está Suficiente Todos muertos Ah no No eran 30 más Eran 14 solo Bueno El caso es que A ver si ahora Por fin me dejan O vienen más bandidos ¿Hay más bandidos? Por favor Que vengan más ¡Bien! He conseguido Yo solo Yo solo El valiente Y bizarro caballero De Castilla Mayor Cete Bueno Mayor Cete Micaelo Di Maggioria Ha conseguido Asediar un pueblo El solito El solito Matando A 200 habitantes Y 300 bandidos Y soldados Que intentaban Liberar la población Pero no ha sido posible No ha sido posible Y me he llevado todo Y lo mejor Es que me lo he llevado solo Yo solo Sin tan siquiera caballo Estoy cargando con todo esto Soy el puto amo Del medievo Yeah Madafaka Toma Abinards Chúpate esa Y ahora Me la aspiro Vampiro No Más looters Más looters Y estoy solo Todavía no se han recuperado O sea Voy con unos alabarderos Y todavía siguen heridos Así que nada Venga Toca luchar solo otra vez Pelea de infantería Estoy O sea Realmente ahora mismo Soy rico Pero voy a pie Y estoy solo A ver que es eso Que hay en el frente Uff Ese ejército Da Da respeto Voy a tener que matar A unos cuantos Bueno Pues aquí os espero En el bosque Na 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 Venga Vamos a disparar un poco Un muerto Otro muerto Otro muerto Otro Otro Y ahora muchos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Eh Once Once Ven aquí Once Ven Ven Bueno No vengas Once Doce Trece Catorce Quince No Quince Señor quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y ya Diecinueve Y veinte Desde que comenzaba a contar Vale Me he cargado unos veinticinco O treinta Y el resto salen corriendo Venid 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 aquí cabrones No corráis Si el filo de la espada Está fresquito El filo de la espadita Está fresquito Bien fresquito Venid aquí Oh Nada No quieren venir No sé por qué no quieren un hachazo en la espalda Yo lo querría Está guay Bueno Pues ya mi jugador Después de estar como Dos semanas liándose hachazos Por toda España Eh Mi personaje está Todo chetao ya Me carga veintiocho Bien Vale Pues esto no me vale casi nada Esto bueno Esto si me lo llevo Bien Excelente Y ahí tenemos Esa victoria Frente a esos looters Y a ver que hay por aquí No 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 Vuelve 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 que la vas a liar Vuelve que la vas a liar Vuelve Vuelve Uy esos moros Uy esos moros Uy Mira voy a hacer una cosa Estoy heridos Y me la vais a liar Así que todos fuera Los desbando Y me voy corriendo Pero vamos a ver Como el capitán Sah Hassan Con 70 hombres en la espalda Ha conseguido perseguirme Porque no tengo caballo Es eso Que no tengo caballo Pues voy a luchar hasta el puto final Que voy a perder Si Que me voy a llevar A 10 por delante También No 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 Ahora venís Ahora venís Hijos de puta Malditos moros Venga venga Venid 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 Si os estoy esperando Hombre Majos Majos Que sois majos No 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 A ver Que uno muera Y que me de su caballo Pero no me rodees Cabrones A ver Que uno muera Que A ver No sois avariciosos Ala venga Venga Ha estado bien el bucaque No Ha estado bien el bucaque Espero que te haya gustado Cabrón Señor Hassan Ala y me ha quitado Todo lo que he conseguido La mitad de las cosas que he conseguido Hijo de la gran puta Me ha quitado las herramientas La mitad O sea He asedido a un pueblo Para nada Cabrón Eres un puto Cabrón Joder con los moros Que asco Les estoy cogiendo La próxima vez que veo Moro por la calle Y le voy a tener que meter Un jabalinazo Xixona En fin Vámonos de aquí Ya de este No No Pero me vuelves a pillar Tío Si no llevo caballo ¿Qué quieres que le haga? Que te luche otra vez Otra vez Otra vez Y así Una y otra vez Hasta el infinito No me vais a joder Esta vez no me vais a joder Voy a intentar Pillarme un caballo Y será uno de los vuestros Si, si, si Venid, venid A estos árboles A estos árboles Si, si Venga Venga Que lo estéis deseando Joder Madre mía Lo que hay que trabajar Si es que No trabajaban los granjeros Trabajaban los soldados medievales Los caballeros Eso si que era trabajo Fijaos Que puntería tienen Con los arcos Ya me están lanzando flechas Venid, venid Joder Ala De un flechazo Ya me han reventado La cara Pero venid Venid Cargar contra mi De una vez Si sois 4000 jinetes Que más os da Vamos Vamos Pero que maricones son O sea Encima van de poco en poco Venid ya de una vez O voy yo a por vosotros Si es que Me cago en la leche Todavía me la van a liar Ahora si Ahora si Ahora si Me cago en Si es que no puedo ni verme A mi mismo Que te mueras Oh si Oh si Oh si Oh si nena Oh si nena ¿Quién tira un caballo? Lo he conseguido Es Me han reventado De lo lindo Pero Fuera de aquí Pilladme 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 hijos de puta Venga 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 Que os muráis Hola Madre mía Si es que tienen más caballería Que infantería Estos están loquísimos Hola Venga Hola Venga Hola Joder Venga Venga Oh si Caballeros de Santiago Por favor Perseguidles Perseguidles Hasta los confines de la tierra Caballeros de Santiago Oh si No Hijos de puta Ahora sois míos Ahora sois míos Ah Una tropa contra 66 En serio En serio O sea Tengo a los caballeros Del orden de Santiago A dos pasos Y no me ayudan Muy bien Muy bien Ahora voy descalzo Esto Esto ya es totalmente patético No se a donde vamos a llegar ¿Qué será lo siguiente? Voy a terminar como Braveheart En bolas Y con una espada Bueno Venía por mí Por lo menos ¿No? Joder Todavía voy a tener que ir yo O sea Lamentable Que me dejéis de tirar flechas De mierda Joder Que pesados Madre mía Que vengáis De una vez Venga Venga Vamos ¡Eres mío! ¡Eres mío! Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Hunter No me reventéis demasiado No me reventéis demasiado No No Hola Venga tío Tenía el escudo en la espalda Para algo Me han lanzado una jabarina Y me han matado Venga ya Chaval Joder Gracias eh Orden de Santiago Muchísimas putas gracias Muchas gracias Os veo Estáis on fire Estáis on fire Cuatro con cinco Tres con dos Tres con dos Tres con dos Por Dios Alcanzadles 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 Y me uno a la batalla Y me uno a la batalla ¡Maricones! Ahora se refugian en Valencia Ahora Ahora La orden de Santiago se va Muy bien Toda esta historia Para nada Hombre Todavía puedo vender cosas Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Me voy a Barcelona Que por lo menos ahí No me repasan A hostias Venga Unos looters No Por favor No 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 Joder Si vais a morir Vais a morir O me matan O os mato a todos No hay No hay término medio Tío No hay término ¿Qué? Venga Solo tengo que Dejar la... Esto, eso es Toma Más, más No, 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 no Tú ven, tú ven Todavía me van a reventar a base de piedras Dejad de las rocas de mierda Vamos, vamos, vamos Oh, no 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 lo conseguiréis Nunca Antes muerto ¿Qué? 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 Muerto Ala Wow Bien Victoria Y no tenéis nada que valga la pena vender Pues me voy a Barcelona A ver si ya de una vez nadie me alcanza Necesito un caballo cuanto antes Me da un bonus de velocidad hasta en el mapa Incluso si voy con un barco Creo Así que voy a ir a Barcelona Me voy a comprar un caballo Aunque sea un asco A ver si esta vez ya Voy a tener que contratar un ejército de catalanes Todo de catalanes Aquí por estos pueblos y castillos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Madre mía La de bandidos que hay Sorprendente A ver, venga A la taberna Lo primero Quiero mercenarios que me acompañen Estoy harto de estar solo ya Fijaos en mi vida Madre mía Que poco me queda Es para chines Sí Por Dios Los Navy Seals de este juego Sí Venga Y ahora sí Compramos y vendemos Y compramos y vendemos de todo Bien Vendo todo esto Ya voy a irme a lo del caballo Quiero un Quiero un Joder anda que no hay tipos de caballo Madre mía Un Couser de estos Venga Pues vamos a venderle todo esto Ahí, ahí Vamos a tener que pagar tú Ah, no Pues fuera Armas Al veneno de armas Bien Esto ya es otra cosa Jobar Eres un pobre cabrón Y el de bienes Venga Bien Ya está bien Ya está bien, ¿no? Ya está bien A ver si ya por fin puedo Reclutar Un buen ejército Y tal Como Dios manda Y con el personaje tochetado Claro Ahora Vamos a ver Vale Joder Ya estamos con estos que no quieren cooperar Que quiero reclutas Quiero reclutas Venga Vamos a Vic Aquí Más reclutas Ninguno Madre mía Manresa Manresa Por favor Manresa Bandidos No quiero atacar más bandidos Por favor Vamos a verga ¡Ja! ¡Qué bueno! ¿Por qué no tendrá una V ese pueblo? Venga Más van Más Reclutas Y aquí en Cardona Sargentos Hombre Aquí se me presentan cinco No está mal Vamos a Cervera A ver Cervera Voluntarios Ahí van Y en Balaguer Yo voy teniendo un ejército De nuevo Eso sí Todo en milicia No os creáis A ver En Yeida Bueno Sí Tengo algunos mercenarios Pero que no son nada De otro mundo Que no son aquí Tampoco Terminator Bueno Alabarderos En fin No se portan del todo mal Milicianos Aquí unos cuantos Bien Eso está bien 53 Aitona Más voluntarios Bueno Aquí vienen bastantes Fraga Vamos a ver aquí Más voluntarios Más voluntarios Voluntarios Vamos a Zaragoza Ya que estamos de paso Bien Vamos Vamos a Zaragoza Ya por fin He salido de la esclavitud De esos impresionamientos O sea De tanto De estar de rehén Y en prisión Y todo O sea Harto de los bandidos De los moros Ya tengo mi ejército De nuevo Me siguen 66 Y me pueden seguir Hasta 172 Vamos a mejorar A todos estos Nunca se sabe Cuando los puedo necesitar Y vamos a Zaragoza Bueno Ahora les tengo que pagar Vale Vaya por Dios A ver A la taberna A ver quién hay aquí Uy Uy Que me voy Por aquí Mejor Bueno Unos cuantos vigilantes Y milicianos Venga Ocho Claro que sí Eso está mejor Mucho mejor Así sí que sí Vamos a Tudela A ver si hay Sargentillos Para que me sigan Vamos Venga Vamos a cruzar el río Tratado Tratado de paz Entre Francia Y el condado De Toulouse Venga Tudela Y voy de camino A Pamplona Bueno Bueno pues Vamos a Pamplona Que ahora que me fijo No sé si es que en esta época Era parte de Castilla Pero Se me hace raro No verlo en Reino Independiente A lo mejor Lo conquistaba Al principio de la partida O si es parte En esta época Vamos a ver Milicianos Ahí van Y en la taberna A ver quién hay Que merezca la pena Venga vamos Que os quiero Dar la bienvenida A mi ejército Y todavía voy descalzo Es lo mejor de todo Oh oh Soldados con maza Bien Bien Esto está bien Ahora mi ejército Será más o menos De un poco de calidad 95 hombres Levanto cabeza Levanto cabeza Sí señor Ahí está Con espadachines Soldados con maza Y alabarderos A ver cuánto dinero Me sobra 38 Vamos a la artajona A ver si aquí Si puedo hacer algo Bueno Pues tengo 96 soldados Ya preparados Algunos para entrenar Y otros ya listos Para la pelea Y no sé Cuáles serán Mis siguientes pasos Pero yo lo voy a dejar Aquí Ahora con 96 soldados Preparado para la conquista Espero que os haya gustado Todo lo que se ha jugado Hasta la fecha Aquí en este mod De Europa 1200 En el que estuve participando Y bueno Sigo vigilándolo De cerca Y nada Ya sabéis que me tenéis como Mayor Z en Twitter Y que tenéis las páginas De Mayor Z Gaming En Twenty Y Facebook Todo dicho Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!